... Global Deporte Inició el partido de los guardianes de Cleveland frente a Toronto En la primera entrada En la primera entrada El dominicano Vladimir Guerrero Jr. Ha dado un palo Su séptimo de la temporada Y tenemos la imagen calientica De este palo del dominicano Vladimir Guerrero Se perdió a la distancia Cuadrangular de Vladimir Guerrero Llevándose la verga Cuadrangular con uno en base Empujando dos carreras Ahí viene Viché Alante que se había anotado con imparables Y Vladimir su cuadrangular Número 7 de la temporada Tempranito Su primer home run Ganando el equipo de Toronto Dos carreras por cero Al equipo de los guardianes de Cleveland Ahí está Cuadrangular Vamos a repetir el batazo Que la gente lo goce Que diga Lo vi en Global Deporte Temprano Ahí está el palo De Vladimir Guerrero Cuadrangular Del poder del dominicano Ya ustedes saben que le toca A Vladimir Guerrero Después de ahí Picheo y base por bola Ya no le tiran una más Si la tiran Pueden pagar por ello Así que Dos por cero El equipo de Toronto Que viene muy motivado Después de romper la racha De 11 partidos consecutivos De los Yankees de Nueva York El tercero Ahí está Vladimir Guerrero Gozó su beso Y también hizo una seña Como de silencio El número 27 Del equipo de Toronto En este bloque ya Los minutos finales Ayer pasó un acontecimiento Por los amantes del fútbol El equipo Real Madrid Que ha ganado 35 veces El campeonato Del fútbol español Llegó al minuto 89 Con un por ciento Un por ciento De ganar ese partido El equipo Manchester United Tenía el 99 por ciento De ganar ese partido Con un por ciento En el minuto 89 Pues comentaron los canticos Si se puede Si se puede En el estadio Santiago Bernabéu Con el paso de los minutos Y el Real Madrid Parecía eliminado Muchos de la gradería Algunos de la cancha Estaban a punto De darse por vencido Ante la necesidad De marcar dos goles Con un tiempo Prácticamente cumplido Pero el Madrid Lo hizo otra vez Los merengues Estaron una enésima Obra épica De la Liga de Campeones Remontando Con un par de goles De Rodrigo En los minutos De agonía Para forzar una prórroga Y vencer Tres por una Al Manchester City Para alcanzar Su primera final En cuatro años Ese equipo Está bendito El equipo De Real Madrid Fue una noche Mágica Para el Benavéu Yo me imagino Como salieron los fanáticos Lo feliz Lo alegre Las redes sociales Anoche Estaban Era así Ahí yo tuve que Ya me salí a buscar Y todavía Lo voy a ser sincero Yo vi La repetición Yo estaba emocionado Increíble La actuación De verdad Que esos momentos Son los que Nos han enamorado Del deporte Lo que nos hace A todos Los que amamos El deporte Nos hace un enamorado Cuanta emoción Y la muestra De que no se puede dar Por vencido En ningún momento Que grande El Real Madrid Victoria Y clasifica Después de cuatro años Que no iba a la final Vámonos con otra información Hoy Partido que inicia A las 6.30 Debe de haber iniciado ya Es un partido Que estuvo suspendido Y está Para el día de hoy A las 6.30 De la tarde Inicia el partido Del club atlético De Pantoja El club atlético De Pantoja Se enfrenta A el equipo O y M Esa es De la jornada Número 7 Usted sabe que hubo Mucha lluvia En el país Hubo mucha lluvia Y estaba pendiente Ese partido En el día De hoy Este será En el estadio Panamericano A las 6.00 De la tarde El equipo El equipo El equipo Club atlético De Pantoja Frente al equipo De la O y M Ahí que otra información Tenemos Que veo a Brian O sea que Brian Se desespera En este momento Y Jesús Ya en los minutos Finales En los minutos Finales De lo que tenemos En informaciones Para ustedes Aquí en Global Deportes Ah señores Se está efectuando Recuerden En Punta Cana El torneo De Taekwondo Fue Bernardo Pies Conquistó La precia De oro En los 68 Kilogramos Del panal De Taekwondo De su lado Moisés Hernández Alcanzó La precia De plata En los 80 Kilos El evento Que se desarrolla De manera brillante El dominicano Bernardo Pies Conquistó La medalla De oro Tras derrotar 2-0 El canadiense Bernardo Pies Y ya para Ir finalizando Tenemos una información De mis amigos De la policía Nacional Ahí está La fotografía Saludando A su director Y también Al director De deporte De la policía Nacional Los felicito Luego de 22 años Sin obtener El primer lugar De la policía Nacional Se adjudicó La medalla De oro En ajedrez Por equipo En la versión Número 51 De los juegos Deportivos militares En la jornada Realizada En el centro Olímpico Juan Pablo Duarte Ahí felicito A mi amigo El coronel Mateo Moquete Director de deporte De la policía Nacional Ha sido una labor Encomiambre De entrega Y determinación De este gran conjunto Liderado por el Coronel Nelson Báez Hubiera Y el comandante De deporte Mi amigo El coronel Jacobo Mateo Moquete Felicidades A la policía Nacional Ganadores De oro En ajedrez En los juegos Militares Vamos a despedirnos Ya otra vez Repitiendo El palo Compláseme El palo De Vladimir Guerrero En el día de hoy La sacó Juan Soto La sacó Dos veces Adame La sacó Vladimir Guerrero Así que el plátano Power Ahí está El batazo De Vladimir Guerrero Cuadrangular Llevándose la verja Y nos despedimos De ustedes Con esa alegría Y ese ánimo Que nos brindan Nuestros representantes En las grandes ligas Y mañana Será otro día Mañana es viernes Tranquilo Suave Y regresamos Con la bendición de Dios Que tengan Feliz día Hasta mañana ¡Gracias!